¿Qué dije a Tomsiclor? Llevo semanas sin actualizar mi perfil. ¿Cómo voy a saber la gente lo que he estado? Ah, sí. He estado encerrado en una prisión de locos. Es una nueva era, Ángel y Joker han desaparecido. ¿Cuánto más puedes aguantar, niñita? Por favor. ¡Ayúdame! No va a venir nadie, niñita. ¿O haces lo que quiero?